¿Qué es el Juegos Nacional de Trasplantados? Gracias a Dios, este año me acompañan 4 personas más, así que somos 5 trasplantados desde acá de la ciudad de Esquel y Trebelim y también 5 más de lo que es la costa. Así que la delegación de Chubut va a ser este año de 10 personas y bueno, vamos a hacer distintas actividades, son todas juegos deportivos, pero dentro de esto lo que siempre es un poco llevar a cabo es un poco conocernos entre todos los trasplantados de Argentina, va a haber más de 400 trasplantados, así que bueno, un poco, reencontrarnos un poco con aquella gente que tiene nuestra problemática, el ver cómo están trabajando también, si bien saben, nosotros estamos tratando de difundir lo que es la donación de órganos en toda la comarca y bueno, también eso nos sirve también para ver cómo se está trabajando en otras provincias en este tema y bueno, charlar un poco también y reencontrarnos con algunos y los muchachos van a poder estar por primera vez y ver lo que es esto. ¿Están organizando una peña para poder viajar? Correcto, este viernes, si Dios quiere, va a ser el viernes 12 a las 21.30 horas aquí en Melipal, queremos agradecer profundamente también a Coco que nos dio la mano y a Carlos Mancilla que organizaron todo lo que es la peña y poder estar presentes y bueno, y tratar de recobrar un poco de fondos para, en pro, digamos, al viaje de Salta. También tenemos que agradecer a la Municipalidad de Esquel que nos pudo ayudar en lo que es económico también para poder viajar, tanto a la Secretaría de Deportes de Esquel como a la de Trevelin, que nos ha cedido de una u otra manera para que los participantes puedan hacer su disciplina y poder estar mejor preparadas para las competencias y bueno, y a la población que nos ayuda de una u otra manera a la aeroprogramática, me permite a mí también estar presente en esto y poder convocar a las personas, a las que están acá a mi lado, que van a ser los protagonistas de este Nacional de Transplantados. Gracias por ver el video.